Google presenta dispositivos, DeepMind revela su AlphaTensor y compañías de robótica prometen que no traerán el fin del mundo. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 6 de octubre de 2022. La subsidiaria de Alphabet, DeepMind, publicó un artículo en la revista Nature que detalla el AlphaTensor, que es una inteligencia artificial diseñada para descubrir algoritmos nuevos, eficientes y probablemente correctos. DeepMind construyó esto basado en AlphaZero, que se usó para jugar Go y ajedrez de manera efectiva, pero se modificó para manejar las posibilidades de 30 órdenes de magnitud más grandes para descubrir algoritmos. Inicialmente se configuró AlphaTensor para encontrar maneras más eficientes de multiplicar dos matrices, algo usado de manera regular en el terreno informático. AlphaTensor descubrió algoritmos de entre 10 y 20% más rápidos para hardware específico. Google presentó su propio sistema de texto a video, Imagine Video. Esta herramienta, similar al Make a Video de Meta, usa instrucciones de texto para generar un video de 16 cuadros a una velocidad de 3 cuadros por segundo con una resolución de 24 x 48 pixeles, lo cual se puede extender a un video de 24 cuadros por segundo a 720p de resolución. A diferencia de otros motores de texto imagen, el sistema parece representar adecuadamente el texto introducido. Google dice que puede replicar una variedad de estilos, entendiendo conceptos como profundidad y tridimensionalidad. Google también mostró FNACI, que es una herramienta diseñada para traducir indicaciones más largas y detalladas en video de más de dos minutos, pero la resolución que ofrece actualmente es mucho menor a Imagine Video. La plataforma de monitoreo de censura GFW Report dice que, a partir del 3 de octubre, los usuarios en China informaron que algunos servicios basados en TLS o Transport Layer Security, usados para eludir la censura en el Internet del país, habían sido bloqueados. GFW informa que, si bien este tipo de bloqueos ha ocurrido antes, nunca había sido a esta escala. Google presentó nuevos dispositivos, entre los que tenemos los Pixel 7 y 7 Pro, un Pixel Watch y dio detalles sobre su futura tableta que se lanzará en 2023. Los teléfonos estarán a la venta a partir del 13 de octubre con un costo de $599 para el Pixel 7 y de $899 para la versión Pro. El reloj Pixel tendrá un costo de $389.99 en su versión básica y la versión con conexión LTE costará $50 dólares más. Para todos los detalles, revisa nuestro programa hermano DTNS. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que varias compañías de robótica, entre las que se encuentran Boston Dynamics, Agility Robotics, Anibotics, Clearpad Robotics, Open Robotics y Anytree Robotics se han comprometido a no apoyar el uso armamentístico de sus productos e incitan a otros miembros de la industria a hacer lo mismo. El CEO de Boston Dynamics, Robert Plater, dijo en un email que para que esta tecnología sea aceptada ampliamente en la sociedad, el público necesita saber que puede confiar en ella y eso significa que necesitamos políticas para impedir el uso por parte de actores maliciosos. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. En el terreno de la ciencia ficción, el uso de robots es algo cotidiano y forma parte de distintas visiones del futuro, desde las que son más utópicas hasta las que son bien catastróficas. Y el paso de una robotina asistente a un T-800 que busca acabar con la humanidad, simple y sencillamente se da con un cambio del canal o de plataforma en la cual tú puedas ver contenido de entretenimiento. El que tengamos a varias compañías de robótica que se estén asociando para establecer un compromiso y posibles lineamientos para el uso de estos instrumentos es algo que busca crear una especie de goodwill o de buena voluntad por parte del público en general. Y es que, a final de cuentas, los robots se pueden utilizar para distintos factores, de la misma manera que cualquier herramienta se puede utilizar para muchas cuestiones. O sea, un martillo puede ser un instrumento para crear distintas soluciones o para crear distintos problemas dependiendo de cómo se esté utilizando. Este tipo de compromisos honestamente no era necesario y es particular porque ahorita que estamos hablando de robots más humanísticos con un aspecto más humano, sino humanístico porque humanístico es más filosófico que de apariencia, empiezan a surgir este tipo como que de acuerdos para crear esta buena voluntad, como le mencionaba. Y es curioso porque se da después de que tuvimos presentaciones, por ejemplo, del robot óptimos de Elon Musk o el Tesla Bot, como se le conocía en trabajos previos. Pero honestamente, cuando lo estamos viendo, ese robot es muy tambaleante. O sea, es uno de esos que si lo soplas, se va a caer. Y el mayor logro que hemos tenido con los robots, por ejemplo, en el caso de Honda, era que podía subir escaleras y los que se han estado mucho más avanzados son precisamente los de Boston Robotics, los cuales muestran un movimiento ágil y de repente uno los ve y sí se ve bastante extraño. Los que parecen como unos perros de cuatro patas son bastante ágiles. Incluso ha habido unas pruebas en sus primeras versiones en las cuales tenías un humano que los pateaba y algunos hacíamos la broma de que por eso las máquinas van a querer vengarse de nosotros. Pero son los que están más avanzados y por eso es importante la inclusión de Boston Robotics dentro de este acuerdo en el cual teníamos cinco compañías. Como lo mencionaba, cualquier instrumento en las manos equivocadas se puede convertir en un arma. Y de repente, en realidad, el fin de la humanidad y los mayores peligros para la especie humana, uno podría decir que es el robot con una ametralladora que está buscando amenazarlos a todos. Pero curiosamente, en el terreno de la inteligencia artificial tenemos cuestiones que están amenazando más el status quo del ser humano. Pregúntele a cualquier artista que haya visto los avances en los generadores de imagen a texto, de un tema del cual ya hemos hablado aquí, y las visiones más catastróficas y decían que, oye, es que eso me está afectando a mí directamente y la manera en la cual puedo generar ingresos. Y eso para mí es mucho más mortífero que un T-800 con una metralleta. El compromiso que se hace con este acuerdo de no poner armas en nuestros robots es más que nada un gesto simbólico, es más simbólico que práctico. Y especialmente porque este tipo de herramientas todavía están muy lejos de llegar al alcance del público en general. Para que tú tengas la robotina que te va a ayudar en el aseo en la casa está muy complicado, aunque tú puedas comprar un Rumba que te pueda ayudar a barrer la casa, ¿no? Pero por otro lado, esto nos ayuda a crear una mentalidad positiva. Los vehículos, por ejemplo, automotrices o los aviones, en las manos equivocadas son armas de destrucción masiva. O sea, ya lo hemos visto. Pero ¿cuántos atentados hemos tenido en el caso del uso de los aviones o con vehículos que efectivamente ha habido? Pero a final de cuentas, estas han sido mínimos. Afortunadamente, esto es gracias al planteamiento de distintos lineamientos, de distintas regulaciones, así como los reglamentos de convivencia, en los cuales si tú estás utilizando un vehículo, pues vas a irte de acuerdo a las normas que tenemos, reglas de velocidad y de tránsito, precisamente para que se utilice como lo que es, como un vehículo. Pero bueno, eso es lo que opino yo. ¿Tú crees que acaso una inteligencia artificial puede acabar con nosotros? Déjalo en los comentarios en nuestro canal de YouTube, ya que me interesa saber tu opinión, a menos que seas un robot. Para un análisis más a detalle, visita dailytechnewsshow.com, donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres saber más sobre el uso de herramientas como la inteligencia artificial, revisa nuestro episodio 195, en donde hablamos cómo se empleó para la creación de obras artísticas. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un genial jueves.